Un tlajumulco de Zúñiga y es... El rancho Los Tres Potrillos de Vicente Fernández. ¡Ándale! ¿Alguien esa ubicación, esas coordenadas, lo llevan algún recuerdo? Para mí sí, por supuesto, por todo lo que he vivido con mi papá. Le gustan mucho sus canciones y tuve la oportunidad de ir a saludarlo. ¿Cómo fue conocer a Vicente Fernández? Pues soy sincero, me impuso, es una figura que impone, por supuesto, y pues era una prueba muy grande. Nos atrevimos a ir al rancho, de hecho sabíamos que solamente tenía como días que él estaba ahí y que recibía gente. De todos modos quisimos ir. Entramos por las caballerizas, sus caballos de todos, ya sabes, yo no sé mucho de caballos, pero están hermosos. Estaban bañando los caballos y ahí estoy yo, hasta me atreví también a bañar uno, súper, súper, súper chido, ¿no? Y que vamos viendo que estaba Don Vicente sentado en una banca súper alta para él ver lo que estaban haciendo. Y le digo, mira, ahí está Vicente. ¡Ay! ¡Qué chulada! Y ya le digo, oye, ¿nos podemos acercar ahí con él? Déjale pregunto. Y ya dijo, bueno, sí, sí, véngase, véngase. Ya fuimos. Don Vicente, ¿cómo está? Bien, bienvenidos. Pásenle. Oye, ¿nos permites una foto? La que quieras. Ah, mi muchachito. Ya me senté con él, le tomamos la foto. Otra, otra. Oye, cuando Don Vicente me permite cantar una canción, ahí verás. En una manada vi de un potro que me gustaba. Me fui con el hacendado, señor, traigo una tratada. Quiero que me dé un caballo por mi yegua colorada. ¡Ay! Ya se la canté y... ¿Y qué dijo el chente? Hijo, canta muy bonito. Canta muy bonito, mi hijo. Pero, órale. ¡Vámonos! No, no, no. No podíamos ni grabar. Bueno, pero mira, casi quedó grabado, hijo. Sí, pero me hubiera gustado que se hubiera grabado, ¿no? Claro. Un pedacito, pero dijo, grabar no. Y bueno, pues no hay problema. Ojalá y Vicente cambie de parecida y me invite a cantárselo otra vez.